La Universidad de Guanajuato se consolida como un referente en la investigación científica y tecnológica gracias al desempeño de sus académicos y académicas. Hoy cuenta con 500 investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene el objetivo de producir conocimiento científico y tecnológico y contribuir al desarrollo de la sociedad. Tan solo del año 2006 a la fecha, se han incorporado 357 investigadores, teniendo un incremento del 6% en relación al periodo anterior y con miras de incrementar la plantilla a 530 investigadores SNI para el 2018. El Estado de Guanajuato ocupa actualmente el tercer lugar a nivel nacional en número de miembros SNI con nivel 3, el más alto en su categoría, con un total de 73 investigadores e investigadoras, de los cuales 20 pertenecen a la Universidad de Guanajuato. De hecho, más de la mitad de los investigadores miembros del SNI que hay en Guanajuato son parte de la UGE. Hoy, la Universidad de Guanajuato cuenta con 986 profesores de tiempo completo, de los cuales 679 tienen perfil PRODEP, es decir, poseen un nivel de habilitación superior al de los programas educativos que imparten, preferentemente el doctorado, además de realizar de forma equilibrada actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, tutorías y gestión académica. Lo anterior ha colocado a la Universidad de Guanajuato en los más altos estándares de calidad. Así lo refieren diferentes Rankings Nacionales e Internacionales, Shimago Institutions Rankings, lugar 11 nacional y 632 a nivel mundial. Rankings QS 2018 Top Universities, lugar 13 a nivel nacional y 99 en Latinoamérica. Ranking América Economía, mejores universidades de México, lugar 12 a nivel nacional. La comunidad universitaria reconoce el desempeño de su personal académico y su labor en favor de la investigación con impacto social.